Bienvenidos a todos, somos un puñado de hermanos, pocos pero fieles. Hoy cantarán nuestro coro nuevamente, y tengo entendido que bajo la dirección de la hermana María Clara, bueno, peor de lo que suena ya sería imposible. Amén. 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 María Clara, eso fue encantador. Las lecciones verdaderamente han dado sus frutos y... ¡Y uno, dos, uno, dos, tres, cuatro! ¡Uh! ¡Uh! Y aquí llegamos nosotras, el coro reina de los ángeles, que viene a anunciar la buena palabra de Dios. Podría ser que hayamos estado ciegas, pero ahora podemos ver. ¡Canten al Salvador, hermanas! Amén. 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 Mi corazón estalla, siento que al cielo puedo llegar Hermana María Clara, estoy llenada de la iglesia El dolor me compresa, ya renunciando a todo lo demás Hermana, por favor Llévame al cielo, hasta la eternidad Soy sanador, es siempre mejor, no necesito más Lo que quieras de mí, te lo daré Si hay noche, úsame Vendida estoy como de hoy Bueno muchachos, si les gustan nuestros sonidos Hagan sonar bolsillos y poner una buena colchín en el plato No sé cómo puedes lograr Con un tiempo tan pleno de gritar Sueño vio, se cumplió Estar con él, es lo mejor Hermana Patricia ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¿Pero era? Sí, la quiero a Dolores y a sus amigas Fuera de aquí, ni bien termine la misa ¿Pero dónde van a ir? No me interesa dónde van a ir, la saca de acá ¡Vamos! 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 Padre Celestial Padre Celestial Me la estás dejando bastante difícil últimamente Ayúdame a entender tu voluntad Una señal Te pido... Una señal Perdóname, padre, porque he pecado Han pasado tres días desde mi última confesión ¿Madre superiora? Ay, por Dios, está en todos lados Ay, yo sé que vos no confías en mí Pero esto podría ser más grande que Broadway ¡Mejor que Las Vegas! Esto es una casa de adoración Ese es el problema A la gente le gusta ir a los teatros, a los cines No le gusta venir a la iglesia ¿Sabes por qué? Porque es aburrido venir a la iglesia A partir de mañana la hermana Teresa vuelve a ser la directora del coro Y sin discusiones ¡Estás arruinando esta iglesia! Uno hace lo que puede Ay, padre, perdóneme, porque he pecado Sí, seguramente sí, pero eso no es lo más importante Madre superiora, la gente está escuchando la música y está entrando a la iglesia Y están ofrendando como nunca Es un éxito ¿Un éxito? Sí, y eso no es todo A los expertos en antigüedades que querían comprar la iglesia les encantó la misa Y han decidido donar todo el dinero que tenían destinado para comprarla Con tal de que siga funcionando así Aquí tengo el cheque ¡Ay, padre! El cheque Y lea la nota María María Usted es maravillosa ¿Cómo saben que me llamo María? María Madre Soy una enviada del Señor Y toda una visionaria Puedo oír tu sonrisa Dios me mandó por una misión Dios me mandó por una misión Cásela en directa, madre Un himno por misa Más los vices Gente, sus vibraciones son maravillosas Tengo que decirles que este es un tabernáculo enorme Ustedes lo están llenando con mucho amor en este momento Hoy cantarán nuestras hermanas La hermana María Clara y su coro Y eso para nosotros es muy especial Pero antes Veamos nuestros fondos de restauración Abre ese tablero ¡Ah! Esto es amor y esto es dar Ustedes son un público maravilloso Deseo un fuerte aplauso Y en el nombre del padre, del hijo Y ya saben Las dejo con la hermana María Clara Y su coro Reina de Los Ángeles A lo a quien quiera escuchar Llegó la fiebre del domingo Al cantar todo empieza a cambiar Muy pronto tú serás contigo Y entra ya el recito Déjate llevar por nuestro ritmo Cambiará tu actitud Al mover el cuerpo y el espíritu Ya llegó la fiebre del domingo Te puedes fumar Aquí estamos de vuelta A ver ese termómetro ¡Ay, cuánto amor! Con esta mujer aquí Reina la confusión Si la iglesia estaba mal La cura es peor que la enfermedad ¡Cuengan las críticas! Escuchen Si tienen pensado ir una sola vez a misa este año ¡Que sea esta! Hermanos, por favor, una actitud de oración Pásenme en la Biblia ¡No, el diario no! Vamos hoy con fuerza a gritar Ya no hay lugar para el lamento A mover tu cuerpo sin parar Y hasta quedarte sin aliento Dile adiós Dile adiós Tú eres problema Luego baila libre de tus penas Dile adiós Tú eres reina Con esa corriente sin igual ¡Vuelva, vuestras, fiebre, duro! ¡Fiebre celestial! Hoy en la mañana le agradecí a Dios por haberte traído con nosotras ¿Qué haces? Estás en la primera plana de todos los diarios Este tema se vuelve un problema Te pedí discreción Pero si no es para el momento Esa fama complica la trama Tu novio está buscando tu destrucción Si estás mal vamos a alzar A nosotros hay que alabar Que todo lo que soy de cerca en tu amor Quiero que todos conozcan a Dios Hasta que ya deje Deje de tu bebé Deje de tu bebé Yo no soy muy padre Pero soy pura paciencia Cuando comienzo puedo ver en los pies Si te crees anticuada Yo soy la casa usada O te vas a ver bailar Y salada El futuro soy Para ver ahora quién soy Tu momateo, o marco, o no es igual Muchachos, que eso, que nos quieren estar Seremos sensación por celebración Sigo el equipo de cantar con final Y no sé si aún Va a echar, adelantar Tu a nuestra iglesia va a vibrar Porque aquí la fiebre del domingo Se vive en esta larga Mi vida es callada, mi religiosidad No tuve la nación, comparte Vaya Dios, llora y adoración Él siempre cumple con su pase Levanta y en las manos Ay, verás aquí muchos milagros Milagro, un milagro Escuche un milagro más grande que el de los panes y los peces El cardenal leyó el artículo que salió la semana pasada sobre el coro Eso no es lo mejor El cardenal llamó a su hipocablo, el cardenal Macana Que nos invita a cantar con el coro esta semana Pero esperen, déjenme terminar El cardenal nos invita a cantar este domingo Pero un invitado muy especial Venido del Vaticano ¿Quién quiere decir el Paz? El Paz, el Paz Hermana cálpese ¿Qué quiere decir el Paz? El Paz, el Paz, el Paz Gloria a Dios, mi canción Hasta lo más alto se escuchó Porque nuestra piel de lo pintó Paz, el Paz, el Paz, el Paz Porque nuestra piel de lo pintó Tiene gran poder Tiene gran poder Mi canción Muy lejos llegó Es mi misión Llevarla al mundo Llevarla al mundo Llevarla al mundo Uw, la Paz Llevarla al mundo Llevarla al mundo